... las irregularidades, comparando las fotos que nos manden de las sábanas, comparadas con el PREP que ya estará en línea, ¿los representantes de partidos estarán en las casillas después de que se cierre la casilla? No, bueno, desde luego, precisamente, precisamente no, esta sábana se pone después de que se cierra la casilla. En ese momento, en ese momento, habrá la manera de darle información para ver cómo se canalizan estas irregularidades. Creo que lo que tenemos que hacer es dar los números telefónicos o las direcciones o los correos a donde se deben de enviar estas denuncias para ser transformadas en impugnaciones. Esto es importante. Ahora, la foto con la sábana digital, con la sábana que se pone afuera, si se le llama, digamos, en la hoja de resultados, pues es vital que se viera. Yo creo que a una vez cerrada la casilla, pues va a haber gente por ahí en la casilla o afuera, pues que desde luego pueda canalizar estas irregularidades, ¿no? Pero, les repito, tienen que ser transformadas en impugnaciones. Y recordando que las impugnaciones solamente pueden ser hechas por partido. Exactamente, ¿no? Exactamente, creo que... Sí. No, no, sí, lo escuchamos, lo escuchamos. No, 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 creo que aquí en ese sentido, bueno, pues los tres partidos que forman esta coalición y que están apoyando o que están abanderando a la candidatura de Andrés Manuel, pues estarán en la posibilidad de presentar estas impugnaciones. Creo que en ese sentido habrá que ver, porque, bueno, pues sabemos que una autoridad importante es el hecho de Jaime Cárdenas, que es el equipo de abogados que está liderando esto. Entonces, ya habrá los mecanismos para informarles de cómo serán canalizados estas cosas. Pero sí es importante que analicemos los esfuerzos en el mismo sentido para no desperdigarlos, ¿no? Claro. Ya para no quitarle más el tiempo, nos gustaría mucho saber si tienen ustedes al... Bueno, finalmente, pues ya termina en próximos meses la sexagésima primera legislatura. Nosotros en encuestas independientes que realizamos, en una de nuestras encuestas independientes, vimos muy bien los números de preferencias para la siguiente legislatura por la izquierda. ¿Ustedes han realizado algún estudio o algo de cómo puede quedar compuesta la siguiente legislatura? No, pero creemos que, desde luego, que la coalición de izquierda va a tener una presencia muy importante. Creemos que puede ser entre la segunda o la primera fuerza, lo cual sería muy importante, ¿no? Claro. Creo que usted está dando las condiciones para que haya una buena presencia. Y lo que yo de una vez adelantaría es que, bueno, pues ojalá, ojalá que esta coalición no se rompa al empezar la legislatura, ¿no? Sabes que, pues, el problema de las coaliciones es que permanezcan unidas, porque entonces forman un todo y tienen una presencia importante. No quiero ahorita deshacer una controversia, pero bueno, ustedes lo vieron en esta 61, que a veces, pues, la izquierda votaba dividida, ¿no? Sí. O teníamos ahí unos votos a favor cuando la mayoría votábamos en contra de algunos temas controversiales o controvertidos, en donde, pues, se minaba mucho el bloque de izquierda. Aquí el chiste es que existe un compromiso, una alianza, un documento firmado, ¿no?, en donde se va a actuar como bloque verdaderamente de izquierda. Por supuesto. Así, pues, se supera el peso que se puede tener y, desde luego, en la toma de decisiones y en las propias votaciones. Por supuesto. No sé si sea muy imprudente de mi parte preguntarle, ¿cuál es su plan terminando su trabajo como diputado en esta legislatura? Bueno, mi plan, mi plan, no lo tengo. Yo creo que hay que ver dónde se puede seguir ayudando al movimiento, a ver qué sigue. Ahorita, pues, yo estoy enfocado a que salga primero el resultado de la elección, a que las cosas se resuelvan de la mejor manera para Andrés Manuel Obrador, que ganemos. Y ya luego, pues, veré que sigue, ¿no? Yo siempre había sido asesor en la Cámara de Diputados. A mí no me molestaría regresar a ser asesor, finalmente, pues, yo tengo una día de trabajo ahí en la Cámara de Diputados y creo que es un foro interesante. Pero bueno, pues, yo estaré donde le sirva el movimiento y realmente no he pensado todavía ni tengo nada pensado para lo que siga, ¿no? Ya saldrá algo y desde luego, pues, ahorita hay que concentrarnos, pues, en que el proyecto de Andrés Manuel se consolide, que Andrés Manuel sea el próximo presidente de este país y ya luego lo que sigue. Claro, pues, le agradecemos no solamente, obviamente, estos minutos, sino tantos datos que nos ha dado, no solamente ahora en su trabajo como legislador, sino que de veras ha sido un faro para tantas cosas. Nos ha, le agradecemos tanto que se ha esforzado, defendiendo verdaderamente de los pocos representantes sociales que hubo, que hubieron en esta legislatura, con esas investigaciones que cambian completamente cualquier perspectiva que se tenga, desde temas energéticos, temas ahora que platicábamos esto de la tontera del hijo del chapo, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, don Mario, y, pues, cuente, por favor, usted con este pequeño espacio del santuario punto org, y a lo que sigue, efectivamente, en donde esté usted, yo supongo que seguirá siendo el señor de los datos, y estaremos muy pendientes de lo que usted diga. Te lo agradezco mucho, de veras, y al contrario, un agradecimiento, pues, también a tu esfuerzo, nos ha ayudado muchísimo, pues, a difundir información que en los canales oficiales no se difundiría, y al contrario, estoy a sus órdenes, y estoy a los órdenes de la gente, y de veras, muchísimas gracias también por tu labor. Ha sido muy importante. Lo contrario, don Mario, pase usted una excelente noche, y seguimos platicando. Igualmente, eh, te mando un abrazo y un saludo a todos, todos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahora, don... Ok, pues, qué agradable es hablar con una persona que está en el... pues, en el... en la batalla, al frente, sin máscaras ni nada. Ahora, esos son los héroes mexicanos, esos son... esos son, esos son los que defienden la nación. Qué honor, y muchísimas gracias a Alet, que nos hizo favor de ser el enlace para esta nueva entrevista. Quedan por ahí pendientes, probablemente entrevistas con algunas otras personalidades en estos nueve días. Ya tenemos un par de entrevistas para todavía esta semana. Esta semana le quedan tres días, cuatro. Sí, bueno, prácticamente tres después de este. Y... pues no les quiero adelantar nombres, no quiero también quemar el cartucho, no vaya a ser que no se vayan a confirmar, pero estén pendientes, tenemos por ahí cosas muy interesantes. Y no me gustó de alguna manera eso de que no se sepa todavía cómo se van a canalizar las protestas. Yo lo que supongo y yo lo que les recomiendo, más allá de lo que nos compartió don Mario, es que todo esto de foto por voto y de foto por casilla, esto, pues tengan ustedes la confianza que nosotros vamos a hacer todo lo posible por investigar estos canales que todavía no están, que yo creo que foto por casilla los tiene más claros, pero pues esto no se va a quedar atorado definitivamente. Toda la base de datos y todas las fotos que nos manden de sus resultados, de cada una de sus casillas, se va a difundir y se va a comparar. Y como esto es en tiempo real, como ustedes van a poder ver prácticamente al mismo tiempo después de subir su sábana, hay que recordar que el prep incluso ya sacó el día de hoy una aplicación para que se vaya, para que todos podamos revisarlo, incluso desde un teléfono de estos que les llaman disque inteligentes, para estar comparando los resultados de nuestras casillas con nuestra foto y con el prep. Y tener idea desde mucho antes de que salga el idiota de... Bueno, el señor este que es el consejero ciudadano del IFE, antes de que salga a decir cualquier cosa a nosotros, ya saber, espérame, aquí esto está chueco, esto está chueco, esto hay que impugnar y no permitir que se haga este fraude, bueno, que no se complete este fraude que ya está realizando el Revolucionario Institucional en contubernio con el Partido Acción Nacional. Regreso en 55 segundos, de hecho yo creo que ya no regreso, faltan 4 minutos que vámonoslos a quemar de una vez aquí con el chat, porque a las 10 y media comienza este programa de los jueves de Morena Noctum y ya me comí su programa el lunes, entonces yo no lo puedo, no lo debo volver a hacer. Déjenme ver que vamos con el chat. No se metan al tracker, host, es para rastrear, ok, pues métanse a los que les estoy diciendo, mientras, es muy difícil que vayan a tumbar foto por voto.org, es muy difícil que vayan a tumbar foto por casilla.mx, dice, pélate, pélate, no, no va a pelar, te dejarán votar, esa es una excelente pregunta, fíjate, híjole, esa es una excelente pregunta, yo tengo que ir a votar, necesariamente tengo que ir a votar, pero si no llego, pues habrá más gente que transmita esto, afortunadamente no somos uno, no somos cien, prensa vendida, cuéntanos bien. Dice por ahí, Carlos, que Di Costanzo es traidor de AMLO según Jalife. Esto es algo muy interesante, fíjense, hay dentro de las izquierdas tantas voces, tan diversas, y es muy triste cuando nos hemos encontrado tantas personalidades tan valiosas, que se odian entre ellas y que son admirables dentro de la izquierda y que no se soportan. El señor Jalife me parece también... ¡Guau! La PGR acaba de ser derribada por Anonymous. ¡Ay, güey! ¡Pinches Anonymous son la neta! A ver, me tratar de entrar... ¡Guau! No, no, déjenme, lo pongo, por favor. ¡Qué chido! ¡Anonymous ataca exitosamente la página de la PGR. ¿Cómo es? PGR.gov.mx ¡Ay! ¡Punto gov punto... ¡Ay, Dios! ¡Gov, no, bog! ¡Punto mx! ¡Ve! ¡De verdad! Pues que eso es eficiencia, eso es solidaridad, eso es Anonymous. Por eso nos da tanto orgullo apoyarlos y difundir su manera de demostrar y de seguir confirmando que nadie es intocable. Este, ¡qué chido! ¡Qué chido realmente! Muchísimas gracias por tanto apoyo y que no va a parar. Está hackeada desde hace una hora. Yo no sabía que bárbaro. ¿Por qué no te amparas? Me están también diciendo que es muy probable que me tenga que amparar. Muchísimas gracias. ¡Qué barbaridad! ¡Guau! ¡Guau! Muy bien. Pues felicidades Anonymous, felicidades santas, santos y santuaristas. Que hoy ha sido un buen día. Hoy ha sido un gran día para la verdad. Todos somos santos. Todos somos Anonymous. Todos somos 132. También todos somos Lidia Cacho. También todos somos Guardería ABC. También todos somos Atenco. También todos somos Acteal. Todos somos lo que nos aplasta el gobierno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sigo muy probablemente por el chat. A lo mejor me invitan al otro programa. No lo sé. Pero seguimos con el programa de los jueves. Y salud. Vamos a ver si tenemos muchos principios. Sigo muy probablemente. stanco. Si tenemos un buen día. Sigo muy probablemente. Comobre.